Hola, hola, ¿qué tal? Soy Magali González y les traigo los titulares del día de hoy. El histórico Camp Nou cambiará de nombre. El Barcelona busca una renovación debido a los malos resultados y las crisis futbolísticas que atravesó en los últimos tiempos. El presidente Laporta quiere enfocarse en el futuro y pone todas sus energías en un proyecto de modernización en las instalaciones del club. Entre ellas se destaca el Camp Nou. El español confirmó que cambiar el nombre del estadio para generar ingresos extras era la mejor opción. Algo que se está realizando en muchas canchas del mundo. Laporta apunta a alcanzar más de 200 millones de euros. Hoy miércoles 1 de diciembre se disputará la semifinal de Copa Argentina entre Talleres y Godoy Cruz. Será en el estadio provincial Juan Gilberto Funes de San Luis a partir de las 21.10 horas. El que obtenga la victoria se medirá ante Boca Juniors en la final. Un título que brinda un pase directo a la próxima Copa Libertadores. Dura derrota de Independiente frente a Banfield por 4 a 1 que dejó silencio en el rojo. Falcioni canceló la conferencia de prensa luego del partido enojado con su equipo que no respondió de la mejor manera. ¿Por qué la preocupación? Bueno, el objetivo de Los Diablos era meterse en la próxima Copa Libertadores. Y esta caída en el Florencio Sola lo deja afuera. Con dos fechas por disputarse está a 6 puntos de estudiantes que hoy está clasificado. Y el premio Consuelo para Independiente el máximo ganador de Copas Libertadores será estar en la Copa Sudamericana. Aunque para asegurarse deberá ganar por lo menos uno de los dos encuentros que le quedan ante San Lorenzo o Talleres. En cuanto a puntos, Boca, el segundo máximo ganador de Copas Libertadores, también está fuera de la próxima edición. Aún quedan dos partidos del torneo por disputarse. Pero todo apunta a que la única chance del Ceneise para asegurar su lugar es obtener el título de la Copa Argentina. La mayor goleada del año fue de las inglesas a Letonia ayer. Las vencieron por 20 a 0. Un resultado increíble e histórico en el fútbol femenino. Y que aseguró la clasificación de Inglaterra para el Mundial. De esta manera se rompió un récord y se fijó una nueva marca que estaba en manos de Bélgica tras un 19 a 0 ante Armenia. Todos los equipos grandes de Europa quieren tener a Julián Álvarez el próximo año. Apareció en los planes de Inter, Barcelona, Real Madrid, Juventus, Milan y Ajax. Ahora también en la carpeta de otros dos clubes históricos. Según algunos medios internacionales, a El Araña lo busca Manchester United y Manchester City. No hubo ninguna oferta concreta, pero los dos equipos ingleses podrían disputárselo en el próximo mercado de pases. Además, medios italianos informaron que Inter de Milán estaría dispuesto a negociar con River por Alexis Sánchez. Quien ya pasó por el millonario. Sería una moneda de cambio para abaratar los costos del pase de Álvarez. El joven cordobés iría al club italiano y el chileno a Núñez. Si esto llegase a suceder, la suma de un jugador estrella, ¿retendría a Gallardo? ¡Suscríbete al canal!